Hemos montado hoy una mesa informativa y un poco estamos representando también el lema de la gestión municipal huele mal y un poco lo que venimos a denunciar es las políticas de recortes que aplican constantemente el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Baracaldo. Un ejemplo evidente de esta situación es que el martes de la semana que viene una familia del municipio va a ser desahuciada y aunque existan diferentes protocolos y acuerdos en torno a la problemática de los desahucios donde se exige a la administración que tiene que garantizar una alternativa habitacional a las familias en una situación de precariedad económica vemos en el día a día que estas normativas, estos acuerdos, estos protocolos antidesahucios son papel mojado y más en un municipio como el de Baracaldo y como decía antes lo contrasta el hecho tan evidente como que el martes de la semana que viene el martes 11 de diciembre a las 9 y cuarto de la mañana una familia del municipio tiene una orden de desalojo y sin embargo el Ayuntamiento no está haciendo nada para remediar esta situación y en esta mesa informativa lo que queremos poner encima de la mesa, nunca mejor dicho es la situación por un lado de recortes, de paro, precariedad que existe en el municipio cuando sin embargo los concejales liberados, los asesores, los cargos de confianza, los administrativos tanto el equipo de gobierno como el partido que ha ido aprobando año tras año los presupuestos como del que depende la consejería de vivienda entre ambos partidos se reparten entre sus cargos de confianza alcaldesa, concejales un millón y medio de euros al año, mientras que para 1.300 familias se presupuestan 980.000 euros para las ayudas económicas municipales lo que decimos es que ya se ve que recursos hay pero sin embargo para quién se dedica, para qué se dedica en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!